Muy buenos días, les damos la bienvenida a su emisión del programa Lo Justo es Cambiar. Me da mucho gusto que nos sigan acompañando en este espacio, los invitamos por favor a que nos sigan acompañando y a que nos escuchen, nos envíen sus dudas, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Justicia Penal Michoacán y en Twitter como arroba Justicia Mitch. En este espacio que es para ustedes, para aclararles sus dudas sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los invitamos a que sigan en contacto con nosotros todos los miércoles a las 8 de la mañana. Y hoy los invito a que escuchen con nosotros al licenciado Héctor Camarillo Segovia, que nos va a platicar sobre la capacitación que están recibiendo los abogados litigantes de la región Morelia. Es muy importante y hemos tenido varias inquietudes en nuestras redes sociales, licenciado, sobre estas capacitaciones a las que pueden acceder los abogados particulares. Son muchas las inquietudes, muchas las dudas de cómo acceder, en qué consisten, por qué son de esta mecánica, que vamos a ir aclarando en el transcurso de esta entrevista. Primero que me gustaría pues darle la bienvenida. Gracias, Ángeles. Buen día. Gracias por la invitación. Y pues comentar también que el licenciado es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal. Es licenciado en Derecho con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente pues es el docente de esta capacitación que ya mencionaban. ¿Cómo fue el proceso, licenciado, para poder…? ¿Cuántos defensores están ahorita tomando la capacitación con usted y cuál fue el proceso? Te comento, Ángeles. Mira, el grupo que tenemos ahorita tomando este curso son 26 alumnos, son con el perfil abogados defensores, litigantes. Previamente para poder tener este curso para asistir, ellos tuvieron que aplicar una convocatoria que salió precisamente en la red, en internet, para ser examinados y por supuesto tener una mínima aprobatoria para poder tener derecho a tomar este curso, que por supuesto el CETEC, como tú lo mencionas, fue quien convoca a estos operadores, al abogado litigante. Este curso es gratuito para ellos, que sí hay que remarcar esta situación y bueno, pues hubo esta aplicación, hubo un resultado, se les informó previamente y ahorita contamos con 26 alumnos. Es decir, una vez que ellos pasan el curso en línea que está disponible en la página de CETEC, también en la página del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en donde pueden hacer su inscripción, se les hace la invitación para este curso presencial. Sí, así es. Primero pasas este curso en línea, como bien lo señalas, un examen y si el resultado te lo confirma, ingresas al curso. Perfecto. ¿Y cuál es la temática de este curso? ¿Cuáles son los principales temas que usted está abordando ahorita con los abogados? Así es. Mira, es un curso básico, ¿verdad? Se ven desde los antecedentes, el cambio de paradigma, todo lo que son los principios rectores, los principios constitucionales, las fases del sistema, las etapas, todo lo que es el proceso penal en este nuevo sistema oral y adversarial. Lo que sí cabe resaltar, Ángeles, y creo que lo conozca el público en general, que estos cursos están siendo sustentados, pues, en la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente. Así es. Aquí en Morelia. Y, pues, tenemos la suerte de que el actual director, el maestro Alex Chávez, tiene esa visión de docente, porque él también es docente. Es docente, ¿verdad? Entonces, sí, él ha visto las necesidades de nuestros cursos y nos facilitó el traer al curso para los talleres, para la práctica de simulación. Es decir, además de que incluye la teoría, también están ustedes viendo ahorita la práctica. Sí, que esto no viene en el programa. En el programa. Gracias al nuevo director, invitó a unos jueces, jueces que están ya en funciones, en funciones, así como unos ministerios públicos. Entonces, la simulación de una audiencia de juicio oral fue muy real. Los muchachos están muy contentos. Todo el grupo que tenemos son, el perfil es abogado litigante, postulante, pero, bueno, son abogados del Instituto de Defensoría. Hay unos ministerios públicos. Entonces, es un grupo multidisciplinario que ha enriquecido mucho con sus valiosas opiniones todo este curso. ¿Y cómo ha sido la impresión de los asistentes a este curso de capacitación? Recordemos a los abogados litigantes que nosotros hemos tenido, o se ha tenido la inquietud de contar con este tipo de capacitaciones. Y pues ahora que la tenemos, saber cuál ha sido la apreciación de los abogados particulares que están participando en esta capacitación. Sí, Ángeles. Mire, ellos están conscientes al asistir a este curso que son catalizadores en la sociedad de darle impulso a este nuevo sistema de justicia, porque hay voces aisladas que frenan esta implementación del nuevo sistema. Sí, en muchas ocasiones hemos escuchado algún tipo de recelo ante esta implementación. ¿Para qué cree que se pueda deber esta situación? Pues yo creo que es desconocimiento, ¿no? Es desconocimiento de las bondades, de un proceso penal, de un Estado democrático de derecho, como es el acusatorio, donde el eje central es la persona, sus derechos humanos, su protección. Entonces, creo que es más que desconocimiento y yo creo que hay algunos temor de volver a la aula para capacitarse, ¿no? Yo creo que hay personas y abogados que, pues ya el tiempo de la brega, del litigio, pues ya no quieren regresar al aula y dicen, bueno, yo prefiero dejar a un lado, seguir con asuntos penales y dedicarme a otros, ¿no? Pero los jóvenes nuevos, los programas de las universidades, están recogiendo este nuevo sistema y, bueno, creo que vamos a tener en breve tiempo un buen sistema de justicia penal en México. Contrario a esto, a estas voces que hemos nosotros escuchado bajo este recelo, ¿cuál cree usted que sería la oportunidad del abogado defensor para ahora en el actuar de este nuevo sistema? Platicábamos fuera del aire que uno de los operadores que queda, se podría decir, el único operador particular que entra, pues es precisamente este abogado, ¿no? Así es. Que litiga de manera particular. Así es, Ángeles. ¿Cuál sería usted, desde su punto de vista, una de las oportunidades más trascendentales para la actuación del abogado? Así es, como lo señalas latinadamente, el único operador del sistema que no es parte del Estado es el abogado litigante, es el gobernado, el justiciable que se convierte en el enlace de la sociedad con el sistema penal, ¿no? Él es el que tiene que comentar, tiene que hacer una campaña agresiva de difusión a sus familiares, a sus clientes, a sus amigos, de que este sistema, que aún y cuando en México era una asignatura pendiente, llegamos tarde en toda Latinoamérica a su implementación, pero estamos acordes ya a una globalización de la justicia, ¿no? Y hay mucho desconocimiento aún y cuando hay unas campañas muy interesantes por parte del Estado, de su implementación, creemos que faltan estas voces, ¿no?, que vayan diciéndole en la práctica que se ha tenido del nuevo sistema y... Regale esa voz, ¿no? Ándale, que permee en toda la sociedad, que hay mucho desconocimiento todavía. Justamente lo estábamos platicando hace un momento, nos los comentaba que precisamente las voces de recelo podrían ser por una de estas cuestiones, ¿no?, por desconocimiento, tal vez también reforzar el conocimiento ciudadano para que la gente pudiera tener más claro en qué consiste el nuevo sistema y para eso, pues, estamos aquí en este programa tratando de llegar, hacerles llegar a ustedes toda esta información. Pero ahora quisiera que nos comentara precisamente cuando llega un defensor a un juicio oral, ¿cuál es su papel? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo está aprendiendo ahorita en el curso que ustedes están brindando. Pero, ¿cuáles son las nuevas funciones? Antes todo era por escrito, pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues mira, como ya es bien conocido por los operadores, la parte que nos corresponde como defensores particulares o como defensores públicos, pues es precisamente asesorar al imputado, a la persona que va a ser acusada en un momento determinado, asesorarlo en todas las fases del proceso penal, por supuesto, siempre en una igualdad de armas, en un derecho a ser oído, en un debido proceso, es precisamente darle seguimiento a que sus derechos sean respetados, sus derechos humanos, tanto por el órgano jurisdiccional como por las fiscalías, ¿no?, que todos los derechos se le respeten al imputado o al vinculado o acusado, ¿no? Hemos platicado en algunas otras ocasiones con docentes que nos han acompañado que una vez que el juez pueda percibir que la capacitación del defensor privado o público, en este caso, independientemente de cuál sea su vertiente, puede ser retirada la defensa de este defensor por parte del juez. ¿Esto es posible? Mira, cuando un juez advierte de manera muy evidente, ¿no?, que advierte que el defensor, ya sea público o privado, carece de los conocimientos mínimos para poder asesorar a una persona, esto desde luego afecta la defensa técnica a que tiene derecho el imputado, ¿no? Entonces, le tiene que advertir primeramente al imputado, a la persona que está siendo acusado, decir, oiga, usted le advierto que su defensor no sabe de las técnicas. Eso me lo va a decir el juez. Sí, el juez directamente te dice a ti para efecto de que cambies y tengas una defensa técnica. Pero si el imputado insiste en que sea su abogado esta persona, que nomás le está pidiendo que tenga su cédula profesional. Sí, yo digo, no sabe de qué, si necesito que ella me defienda, aunque ya me haya advirtido el juez. Ajá, entonces el juez, para efecto de no vulnerar su derecho humano, precisamente de una defensa técnica, tiene que ponerle un defensor de oficio para que lo esté asesorando, ¿verdad? Ah, perfecto. O sea, no puede, también no puede sacar a un abogado, este, como dicen, decimos en la brega, no puede quitarte el pan de la boca, porque, ¿sabe que salga usted de la audiencia? Porque usted no sabe, o sea, no lo puede hacer. Porque ese también era mucho de los temores que existía dentro de la comunidad jurídica, ¿no? Sí, claro, lo único que te pide que tengas cédula profesional, el código nacional, que tengas cédula profesional con efectos de patente para ejercer la profesión, pero si no sabes, este, bueno, pues no te puedes sacar, como te digo. Y tú, una certificación por escrito, yo podría asistir a un curso, tener mi certificación, pero igual no sé, ¿sí me explico? El título no te da los conocimientos. Así es. Y tú puedes tener los conocimientos sin título. Entonces, estos conocimientos del nuevo sistema, tú los tienes que adquirir mutuo propio, tienes que… Y con la práctica, ¿no? Y practicar, por supuesto, y demostrar en las salas de audiencia tus conocimientos. Muy bien, pues yo creo que quedó más que claro esta parte de la capacitación, cuál ha sido el objetivo de esta capacitación, pero también que no sé si guste agregar algo más respecto a esto. Pues yo fíjate que sí quisiera aplaudir esta facilidad que está dando la coordinación del consejo del órgano implementador a nivel estatal, que esté invitando a los abogados particulares, que somos los de a pie, los que estamos, los que vamos en la brega de dar justicia, bueno, cuidar que la justicia llegue al gobernado, al justiciable, pues que tengan estos canales para poder capacitar a capacitarnos y, por supuesto, que los costos, como tú sabes, son gratis estos cursos, ¿verdad? Entonces, sí invitaría y exhortaría a los compañeros abogados que mutuo propio se capaciten o busquen estos canales para capacitarse. Claro, que existen mecanismos en donde diversas instituciones, pues, están preocupadas, ¿no?, porque la implementación sea de manera exitosa. Claro, hay muchos cursos, pero en las universidades, pues, ahora sí que cuestan, ¿verdad? Como usted mismo lo decía, este curso que está en línea, que es totalmente gratuito y los presenciales a los que se invitan después por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo son, a través de la CETEC, son totalmente gratuitos. Entonces, aprovechar estos canales, como usted mismo dice, e invitarlos a que se acerquen, pero también invitarlos a la capacitación, como usted lo decía, como profesionales del derecho, busquen también su profesionalización en cualquier otro de los mecanismos, porque, pues, siempre la educación ha sido una de las cuestiones que nos harán superarnos, no solamente en la implementación del nuevo sistema, ¿no? Sí, es la llave, la capacitación. Bueno, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Ángeles, a ti, muchas gracias. A nuestro auditorio lo invitamos a que nos envíe sus dudas y sugerencias a través de este tema de la capacitación de abogados litigantes o de cualquier otro, a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a Alejandro Padilla en Controles, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?